¿A poco o no? Has amado a alguien sin pensar Sin importar el tiempo ni el lugar ¿A poco o no has vencido algo igual? ¿A poco o no? Sientes lo que hay dentro, en mi interior Ignoras mis deseos sin razón Que todavía preguntas ¿Por qué tanta locura? ¿Por qué me importas? Por eso es que yo sigo tus pasos ¿Por qué te pienso? Y de tus ojos estoy clavado ¿Por qué me importas? Te pido que me des un momento Y demostrarte Que puedo ser tu hombre perfecto ¿A poco o no te gustaría Darme una chance ¿A poco o no te gustaría Estar enamorada? Y es la carnaval ¿Por qué me importas? Por eso es que yo sigo tus pasos ¿Por qué te pienso? Y de tus ojos estoy clavado ¿Por qué me importas? Te pido que me des un momento Y demostrarte Que puedo ser tu hombre perfecto ¿A poco o no te gustaría Darme una chance ¿A poco o no te gustaría Estar enamorada? ¿A poco o no te gustaría Intentarlo Piénsalo y me llamas ¿A poco o no te gustaría ¿A poco o no te gustaría O no te gustaría Gracias por ver el video.